Cientos de mujeres en el centro de convenciones Ulises Guimaraes, en Brasilia, capital del país sudamericano, pidieron a la presidenta Dilma Rousseff que siga luchando para mantenerse en el poder. Arropada por decenas de mujeres políticas, parlamentarias y activistas sociales, Rousseff defendió su mandato y prometió luchar. Regina Nogueira, una funcionaria del estado de Maranao, en el norte de Brasil, también prometió luchar contra el golpe que quiere sacar del poder a la primera presidenta del país. El proceso de juicio político contra Rousseff llega a su fase. Crucial y el Senado iniciará una sesión plenaria para votar. El resultado de esta votación quizás solo se conozca al final del día o incluso la madrugada del 12 de mayo, como consecuencia de la demora por las intervenciones de decenas de senadores. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.